Sí, ha sido un campeonato muy bonito. Llegar a la final es el premio al esfuerzo, el sacrificio que ha tenido el equipo. Realmente hemos viajado, hemos disfrutado también de algunos estadios y se vivió de gran manera esta gran final. El equipo rival también es un equipo muy bueno. Nosotros no nos encontramos con el juego en el mediocampo, eso fue la diferencia, pero no nos desanimamos, somos un equipo que siempre ha estado unido a pesar de las derrotas y creo que esto va a servirnos para seguir mejorando. Bueno, un equipo que creo que empezó, no en los lugares, en los primeros, pero alcanzó. Como usted lo dice, sí, hemos tenido que batallar mucho y enseguida, a partir del día de hoy mismo ya empieza la pretemporada, el siguiente campeonato, la siguiente semana jugamos contra el campeón por 50 de Chimbolazo en la ciudad de Shele, entonces el deporte sigue, no estamos para eso, donde en realidad casi no fijamos mucho en los trofeos, sino más bien en conseguir las amistades, que es lo importante. Sí, hemos jugado en Archidón, en Cotundo, en Misaguayí, en la comunidad de Atahualpa, hemos estado en Palora, en Puyo, en Shele, en Mera, hemos estado en Patata, en Río Bamba, etc. Realmente se vive, con todas las familias se vive este campeonato, eso es lo que hay que rescatar. Bueno, ¿qué dices al equipo ya, la parte final? Bueno, hemos conversado con el equipo, realmente todo el equipo está más unido, es lo que me admira a mí también en calidad de presidente, tratan de más bien darme aliento a mí como dirigente y eso es lo que yo valoro muchísimo y estamos para eso, para corregir errores y seguir primero agradeciendo a Dios por la bondad de permitirnos jugar. Y don Efraín, una final muy fuerte en esta tarde lluviosa. Sí, bueno, realmente ha tenido que pasar seis años para poder nosotros estar en el momento que estamos. De todas maneras, pues siempre debe haber un ganador. Hemos hecho todo lo posible, un despliegue de esfuerzo para demostrar que la edad no es el limitante y darle a Shell City un alegrón más. Bueno, el equipo, pues, ¿cómo ha luchado hasta el último? Bueno, este es un proceso que hemos venido haciendo partido tras partido. En ocasiones, pues, hemos tenido que viajar fuera de aquí de Shell, de Mera, hemos tenido que irnos a Napo, Atena, pues, y hemos ido y hemos hecho unos buenos partidos, por eso es que hemos tenido la oportunidad de hoy disputar esta final. ¿Quedaron lesionados? ¿Cómo terminaron? Bueno, venimos de Tena lesionados. Hemos tenido una para de diez días y hemos tenido que asistir a las rehabilitaciones. No podíamos perder nuestra final, pues, usted verá, es para nosotros a lo mejor una de las últimas finales. Pero hemos estado ahí y con todo ese ñeque para brindar este triunfo, no solamente a nosotros como jugadores, sino a nuestras familias, a nuestros hijos que siempre están con nosotros. Sí, bueno, venimos jugando desde que tenemos diez años y, pues, agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de seguir haciendo lo que nos gusta. Y, pues, un ejemplo para que nuestros hijos vean que la edad no es delimitante. Y ellos están siempre pendientes, son nuestros mejores hinchas y, pues, ellos están pendientes de que no nos lesionemos con el agua y todo. Pues, agradecidos con Dios por permitirnos hacer esto que nos gusta. Bueno, ¿su mensaje a la juventud, al equipo para el próximo año? Bueno, al equipo que continuemos, pues, la constancia es lo que hace a los ganadores. Pues, hoy hemos tenido un honroso segundo puesto y, pues, a mis compañeros decirles de que, pues, vendrán otros años más. Y a los jóvenes, pues, que no dejen de practicar este hermoso deporte que es el fútbol. Sí, sí, vamos orgullosos de haber hecho un buen partido. El triunfo no se dio, pero creo que lo importante es competir, lo importante es hacer deporte. Sí, se sudó la gota gruesa, como dices. Sí, sí, lo que pasa es que uno, cuando entra a formar parte de un equipo, se debe suba a dar la camiseta. Es por el amor a una parroquia, a un cantón y así lo hemos demostrado el día de hoy. Bueno, don Manuel, cuéntanos, ¿cómo fue el gol para el equipo del fútbol? Bueno, un compañero, el marcador izquierdo, me vio, le alcé la mano y me pasó la bola. Y ya frente al arco, lo único que hice fue con la cabeza meter. Bueno, en el primer tiempo se estaba de defensa. El segundo creo que fue... Sí, lo que pasa es que al ver que los compañeros no estaban haciendo goles, generalmente yo soy una persona de que me gusta jugar bien al fútbol. La cancha, lastimosamente, no nos permitió jugar como sabemos jugar. Esperamos que el próximo año lleguemos a sí mismo a la final, a seguir jugando un buen fútbol. A nuestra edad no es lo importante quedar campeones, lo importante es hacer deporte, lo importante es cuidar nuestra salud a través del deporte. Nosotros hemos pasado por diferentes etapas de la vida deportiva, jugando fútbol profesional, jugando fútbol barrial y ahora jugando este fútbol recreativo. Bueno, ¿qué dice a sus compañeros? Bueno, que vamos tranquilos, que estén tranquilos. Esperemos que esto... Así es el deporte, se gana, se pierde, pero hay siempre revanchas. Y esperemos que sea el próximo año.